Más información www.más.com Pásenlos. A ver. A ver. Repártalo. Repártalo, por favor. Por favor, agua. Ya fallece a su casa, señor. A ver. Gracias. Ya fallece a su casa. Y eso, ¿no? Pero, ¿no? Pero, ¿no? Pero, ¿no? Pero, ¿ya? Pero, ¿yo fallece a su casa? Dice que ya no los venda. Ándale, ya váyase. Ya que fue. Váyase. Gracias. Eso es. Saludos. Gracias. Gracias.